¿Quieres ir al concierto de Bad Bunny y pasarla brutal? En Aplos by Andino estamos regalando taquillas. Mira que fácil puedes ganar. Lo único que tienes que hacer es seguir estas dos cuentas en Instagram Aplos by Andino los más rápidos y Andino el de Aplos. Dale like a la publicación y etiquetar a cuatro personas. Y listo, ya estás participando para ganar taquillas. Recuerda que debes tener evidencia de vacunas. Aplos